En esta ocasión nos apoderamos del meal de EQ, y lo vamos a hacer un poco, mmm, distinto. Y nuestras primeras víctimas serán Skullcracker y Overnight, con su juego de la jornada 5. Desde el inicio se vio el miedo de Skullcracker al no elegir el mapa de Oregon, que es que es el que venía jugando siempre Overnight. Que tampoco es como que lo ganara tanto, y se fueron a parque, donde Skullcracker ya había ganado antes. Los baneos fueron interesantes, vi que quitaron a la Clash y recordé aquellas ranks en plata donde siempre la banean. En esta ocasión, al menos, es porque saben lo fuerte que son los caballeros con esta operadora, en especial Drab, que le gusta andar con escudo. Al quitarla, buscaban la ventaja de atacar sin necesidad de gastar tanto tiempo y utilería en eliminarla. El juego comenzó de la manera más extraña posible. El Breacher y Support, que usualmente no se encargaban de matar, sino de abrir el mapa para que los frares se eliminen, se lanzan las primeras bajas. Continuaban las rondas y las sorpresas. En esta ocasión, Skullcracker, cansado de tanto, aprovechó el primer minuto de la ronda para eliminar a 4 y salir corriendo como niña después de hacer la travesura. La información es importante, y cuando eres atacante, la obtienes a través del droneo. Parece sencillo, ¿no? Bueno, a Overnight se le olvidó de hacerlo, y Shiro, bueno, fue el que pagó las consecuencias. La defensa sí lo hizo. Colocó bien las alertas de proximidad, escucharon atentamente y después dispararon. Otra de las sorpresas que utilizó Skullcracker fue la buena colocación del C4 por parte de Connor justo en la escotilla. Esperó el sonido de los pasos y la animación al poner la carga para explotarlo. Pero cuidado con este recurso, porque una vez está bien. Pero ya, si lo quieres volver a hacer, no va a ser tan fácil. Si no, veamos a Astaroth. Uno de los sitios más difíciles de atacar en parque es la habitación del trono. Y no, no hablo de ese trono. Sino de este trono, donde no pudieron abrir las paredes reforzadas. Y al acabarse el tiempo, además de las ideas, optaron por ir directamente por la puerta. Cosa que fue un error. ¿Recuerdan cuando les mencioné que me acordé de las ranks en plata? Bueno, volverá a mi mente gracias a la jugada que se marcaría en la ronda 10, donde Connor, tras colocar el Xerax, tuvo que reaccionar rápidamente para eliminar al rival. Para su desgracia, se le acabaron las balas. Beast aprovechó esto, y tras fallar también varios disparos, acertó el escopetazo final. Y se puso a desplantar con una que… mejor, cógenla ustedes. Ya para el final, Scootcracker falla en la cobertura de su plantado, Connor cae en un tapete de bienvenida, Kaethic lo tiran con la carga de racimo, y los rompecráneos se lanzan juntos por las ventanas de laboratorio, siendo un blanco fácil para los defensores, que solo tuvieron que cubrir un ángulo. Así es como terminamos este Meet Like You, espero que hayan tomado nota tanto de lo que se debe, como lo que no se debe hacer. No te olvides de seguir las redes sociales de Rainbow Six, y nos vemos en la próxima.